La derecha ya, derecha, llave, cruza Y lo va a ir, y lo agacha Pero si dos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y lo agujito No tan grande Dos pasques Dos 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 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 10 12 13 15 15 15 15 15 15 18 19 20